Gloria a Dios, que me recupero un poquito la voz y nada, que el Señor los bendiga. Estamos aquí terminando ya esta sesión de evangelización a través de la alabanza, se llama. Yo sé que hay personas que reciben bendición a través de la palabra, porque la alabanza es la palabra de Dios y a través de ella, musicalmente, se le queda impregnada en su cerebro, en su espíritu. Y cuando le hace falta, yo he notado a personas que cantan alabanza buscando el respaldo, el apoyo de Dios, la esperanza, la promesa. Y para eso es, esto no es, sino para esto, para esto mismo. Esto se llama Dios manda lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas. Sálvame Señor. Sálvame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Manda la lluvia, cámbiame Señor. Manda la lluvia, cámbiame Señor. Manda la lluvia, cámbiame Señor.